El municipio de San Pedro de los Milagros decide participar en el concurso Todos por el Camino de mi Vereda, convocado por la Secretaría de Infraestructura Física de la Gobernación de Antioquia, por medio del cual se requiere promover la organización y conjugación de esfuerzos de las administraciones municipales, las comunidades y los productores que evidencien el compromiso con el mantenimiento y el buen estado de las vías para el beneficio común. Me desempeño como transportador de usuarios aquí en la Vereda de la Lana, somos cuatro camperos, dos buses que transportan estudiantes, afiliados a una empresa que se llama Espresso Belmira. La vía tiene puntos que siempre presenta problemas como de peligro. Tener y mantener esas vías en buen estado ayudará a mejorar de manera directa las condiciones de vida de cerca de 2.400 habitantes, de las veredas El Tambo y La Lana y del corregimiento del Llano de Ovejas, y de manera indirecta, beneficia a cientos de personas que a diario se movilizan por estas vías como acceso o salida a sus lugares de destino. Vías que son paso obligado para que los productores de leche, agricultores y purcicultores comercialicen sus productos en la cabecera municipal de San Pedro de los Milagros y en otras regiones del departamento de Antioquia. Nosotros estamos muy interesados en que la gobernación nos haga esa donación de material para esta vía. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una vía en óptimas condiciones, pues vamos a tener acceso a un medio de transporte más efectivo para transportar a un enfermo al pueblo, al hospital, porque en este momento esta vía para transportar a un enfermo es difícil por la vía en tan mal estado. Si la gobernación pronto nos colabora con un materialcito, pues vamos a tener una vía de acceso en excelente condición. Con el mejoramiento y mantenimiento de estas vías terciarias, se facilitará el desplazamiento de cerca de mil estudiantes, de las veredas El Tambo, La Lana y el corregimiento Llanos de Ovejas. Sugeriría pues que cambiara las condiciones de la vía. ¿Por qué? Porque estos dos buses transportan un gran número de estudiantes y si las condiciones de la vía mejoran, mejora el transporte de los estudiantes, pudiendo hacer más viajes, pudiendo mejorar las condiciones con las que acceden al servicio. Me gustaría que cuadragan la vía para subir a la casa, porque tienen muchas vías muy malas, las carreteras son muy malas y tienen muchos huecos para uno subir y de pronto puede caer un palo cuando uno va en la vía. Necesitamos que nos organicen la carretera, ya que no se encuentra en muy buen estado, por esta vía es muy transitable, es de mucho flujo vehicular para que los estudiantes tengan mejor acceso y no lleguen tan empantanados y tan sucios a la escuela. Las dependencias de planeación, desarrollo comunitario, turismo y comunicaciones, en cabeza de la Administración Municipal de San Pedro de los Milagros, convocaron a las Juntas de Acción Comunal y Comunidad en General a reuniones informativas sobre el concurso Todos por el Camino de Mi Vereda, en las cuales se adelantaron actas e informes de asistencia con los compromisos y actividades a seguir por cada uno de los asistentes, desde sus conocimientos y capacidades técnicas específicas para nutrir la formulación del plan de mejoramiento y mantenimiento de las vías. Nosotros estamos muy pendientes de que estas orillas, estas cunetas estén en perfecto estado, ¿para qué? Para que los arroyos no se nos vayan al centro de la vía y nos obstruyan el material. Nosotros lo hacemos muy, muy constantemente para que la vía no se nos vaya a deteriorar hasta mucho extremo, para que así tengamos la vía en un buen estado. Si de pronto nos llega este auxilio en materiales, pues excelente donación nos hará la gobernación para tener una vía de acceso en excelentes condiciones. Además estas vías sirven de acceso a los turistas que visitan los sitios naturales, como los Atos Lecheros, el Alto de Montefrío y el Alto de las Águilas, donde se divisa el Cañón del Cauca, atractivos naturales que ofrecen al turista actividades físicas y recreativas, como las caminatas ecológicas, ciclomontañismo y el senderismo. Con un mantenimiento bien hecho a la vía de acceso al corregimiento, pues tenemos la posibilidad de que mucha gente pueda venir a nuestro corregimiento. Nosotros los fines de semana podemos contar más de 200 personas en bicicleta que pasan hacia el municipio de Verónimo, por esta ruta. Tenemos caminantes que creo que con un buen mantenimiento la gente sería más bastante la que viniera al corregimiento. ¡Todo el Corregimiento! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!